Muy bien, queridos amigos, muy buenos días. Les habla su servidor Arturo Hernández de la Cruz, conductor de este programa. Hablemos de negocios internacionales. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por su preferencia. Gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy. Hoy tenemos un gran problema, un gran programa, perdón. Hablemos de negocios internacionales. Es a propósito para que se rían, para que compartan con nosotros el entusiasmo de estar con nosotros, porque vamos a platicar de negocios internacionales a partir de una perspectiva del cambio que se origina en la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Recordemos que a partir del primero de julio, justo con la publicación y entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, también se abroga la anterior ley de los impuestos generales de importación y a partir de ese día que se publica y hasta que entre en vigor, que será a finales de este año, tendremos que estar muy preparados los que nos dedicamos a la importación y exportación de mercancías para ver estos grandes cambios que trae la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y para ello vamos a platicar hoy con un gran invitado que es el licenciado Alfonso Fernández González. Alfonso, gracias por participar con nosotros en este programa. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ya te hice reír, ¿verdad? Con esto de que tenemos un gran problema. Y lo digo a propósito porque la verdad es que los importadores y los exportadores y los agentes aduanales, vamos a hablar de ellos tres, tenemos que revisar a partir de esta publicación cómo queda la tarifa, Alfonso. Gracias por participar. Antes de iniciar y platicar con Alfonso y empezar a llenarlo de preguntas, les quiero invitar a que nos empiecen a hacer sus preguntas, por favor, que nos digan de dónde nos acompañan. Y déjenme contarles un poquito sobre la historia curricular de Alfonso. Alfonso es licenciado en matemáticas aplicadas y computación con especialidad en sistemas de cómputo. Se ha desarrollado desde hace muchos años, veo aquí que llevas más de 29 años, desde actividades como profesor, articulista, conferencista, pero además cuenta con una gran experiencia en el manejo de la tarifa porque se ha encargado de hacer la tarifa electrónica desde hace muchos años, Alfonso. Tienes un gran currículum en todo el tema de la sistematización de lo que es la tarifa para el mundo aduanero. Muchos de las agencias aduanales, muchos de los importadores conocen tu tarifa como sistemas casa y pues quiero darte la bienvenida, bienvenido Alfonso, bienvenidos a los que nos escuchan en vivo y también a los que las personas que han grabado este programa y pues bueno, vamos a platicar Alfonso sobre este tema, cómo ves los cambios, cuáles serían los puntos más relevantes, así de entrada que tú nos platicarías sobre esta nueva ley de los impuestos generales de importación. En el segundo bloque vamos a darle enfoque también a la ley aduanera, pero hoy si nos centramos sobre estos cambios a esta nueva ley. Sí, Arturo, muchas gracias. Mira, me gustaría empezar por tocar un poquito la política de comercio que tiene México. Es basada en un modelo, en un modelo de apertura del comercio, que no nada más está centralizado en México, sino es una política a nivel mundial, que ahorita está en contradicho, ¿no? Por los nacionalismos, ahí hemos visto a Trump que actitudes sobre el aluminio, sobre el acero, que se salen de esta política, ¿no? Así es, más restricciones, proteccionistas. Y esta política realmente se refleja o se lleva a cabo en tres ejes o en tres acciones, ¿no? Una es eliminar las barreras del comercio exterior, ¿cómo? Pues disminuyendo permisos, regulaciones, normas, etcétera, una serie de regulaciones, la parte regulativa, que se disminuya, ¿no? Que no el comercio exterior. La otra es la disminución de los aranceles, que ahorita nuestra tarifa tendrá un 3% en promedio de aranceles. Realmente es una tarifa que tiene un promedio bajo a nivel arancelano. O sea, 3% solamente, perdón, déjame preguntarte ahí, ¿3% es el promedio de todos los aranceles de toda la tarifa para importar mercancías de cualquier parte del mundo, Alfonso? Sí, sí, en promedio, pero tal vez si hacemos un estudio, la tarifa actual son alrededor de 12 mil contracciones. Yo creo que el 80% es la que tiene tasa cero. Entonces, un volumen muy alto que no se cobrara. Claro. ¿Por qué? Porque estamos con esta política, ¿no? Internacional, porque México es parte de Roma, es parte de la Organización Mundial de Comercio, y tiene ese promedio, ¿no? Y el otro es fomentar la exportación con programas como es el IME, como DISEX, hay varios programas que fomentan la exportación, ¿no? Así es. Pero toda esta política se traduce fielmente en la tarifa. Así es. Sí, la tarifa, todos conocemos que la... En la tarifa. De estas 12 mil 500 nos dan ese reflejo de esa política. Entonces, puedo comentar que la tarifa tiene tres funciones esenciales. Una, establecer los aranceles. Dos, la parte reguladora. Establecer permisos, ya sean de salud, economía. Sí son cuestiones de... Donde hasta interviene la Secretaría de la Defensa, porque son mercancías para armas o elementos químicos para la producción de armas. Está psicofés, está salud. Todas las dependencias en el alcance de sus funciones, pues establecen esas regulaciones. Y se traducen, ¿en dónde? En la fracción arancelaria. Entonces, están comprendidas en toda la tarifa, pero se traducen en una semillita que es la fracción arancelaria. ¿Cuáles? Las tres mismas que platicamos. La arancelaria, la regulación y una bien importante que tiene la tarifa actual, que es la cuestión para generar las estadísticas de comercio exterior, para poder analizar el intercambio comercial en los sectores económicos, ¿no? En la industria siderúrgica, en la industria de autopartes, en la farmacéutica, de electrónica. Entonces, la fracción arancelaria nos permite sacar esas estadísticas. ¿Por qué? Porque esta tarifa, esta tarifa que se componía de las 12.500 fracciones, perdón, estas 12.500 fracciones, de esta tarifa se podemos identificar, perdón, me distraje, estas políticas, ¿no? Pero lo que quiero decir que es esta fracción arancelaria es tan importante, porque no nada más se establece esas tres cuestiones. Podemos decir que todos los tratados de libre comercio se establecen en base a una fracción arancelaria. El tratado de T-MEC, en su capítulo 6, establece cómo se va a determinar el origen de la mercancía. Y se realiza en base a esta fracción arancelaria, ¿sí? Esta fracción arancelaria se basa en un estándar, un lenguaje internacional, donde hay 200 países. El 98% del comercio internacional se realiza en base a esta tarifa, a este sistema que es el sistema armonizado. Así es. Y con lo cual se pueden comparar con todos los países en ese lenguaje, ¿no? Este lenguaje que se compone de seis dígitos numéricos. Entonces yo les quisiera decir, bueno, ¿qué es la fracción, no? En el país, aquí en México, es a ocho dígitos. Así es. El armonizado está establecido a seis dígitos, ¿no? Y todo lo que podamos voltear a ver, el teclado, el mouse, la pantalla del celular, la silla, la llantita, mi saco, mi camisa, mi cinturón, mi tenis, mi zapato, mi pluma, mi celular. Cualquier mercancía debe asociarse a una fracción arancelaria. Aquí es importante. ¿Quién no de los que estamos envueltos en comercio exterior alguna vez nos han dicho, oye, ¿qué requiero para importar o para exportar tal producto, no? Primero, determina la fracción arancelaria. Esa es la pregunta que nos han dicho muchas veces, ¿no? Claro. Lo primero es, vamos a determinar la fracción arancelaria. Así es. Que es una obligación legal de nuestro agente aduanal, ¿no? Que es una obligación del agente aduanal determinarla, porque ¿cuál es la importancia de la fracción arancelaria? No es nada más pagar impuestos, el arancel, o cumplir las regulaciones. De ahí se determina si vas a pagar impuestos federales como ese el IVA. Claro. El IEPS, ¿no? Todas las gasolinas. El ISAN. Las gasolinas eólicas. El ISAN. Y algo bien importante, a nivel de fracción arancelaria se establecen las cuotas compensatorias. Claro. Entonces, tú puedes ver esa semillita tan chiquita, y tiene un ejemplo tan grande en la parte jurídica legal, que es fabuloso. Pero ahorita, ¿qué sucede? De estas 12.500 fracciones, con la publicación del diario oficial del primero de julio, se reduce ese universo a 8.300. Se eliminan alrededor de 4.000 fracciones. ¿Qué significa esto? Pues que hay una simplificación, ¿no? A ver, déjame notar ahí un punto importante. Entonces, uno de los primeros grandes cambios de esta nueva ley, que nos señalas, es que, tomando en cuenta la nueva publicación, tenemos una compactación de la cantidad de fracciones arancelarias que teníamos con la anterior ley. Quedan nada más, ¿cuántas fracciones arancelarias, Alfonso? 12.000 inundas a 8.600, más o menos. Ok, ok. Se reducen alrededor de menos de 4.000 fracciones, se eliminan. Ok. La nueva ley ya no las presenta, ¿no? Ok. Entonces, ahí es un gran cambio. Nuestro agente abanal ahora tendrá que buscar cuál es la fracción arancelaria que ahora te corresponde. A partir de que entre en vigor, que será, si tomo mal recuerdo, el 29 de diciembre, tú me corregirás, harás bien hecho los cálculos. El 28 de diciembre. Exactamente. A partir de esa fecha, nuestro agente abanal, y esto es muy importante para nuestros amigos importadores y exportadores, pues ya tienen que empezar a ver cuál es la fracción que le va a corresponder a tu emergencia para importación o para exportación, ¿es correcto? Es correcto. Y retomo la palabra que comentaste al principio, en que estamos en un gran problema. Estamos en eso, ¿eh? Estamos en eso porque tenemos poco tiempo. Ok. De dos meses para que los importadores que tienen sistemas, sobre todo los de maquiladoras que tienen sistemas de anexo 24, que tienen los de todas sus partes, de todos sus productos terminados, que se emplean en los pedimentos que ya fueron clasificados, esa labor la tendrán que rehacer. O sea, no es cosa pequeña, porque ellos tienen dentro de su sistema de anexo 24 la necesidad de, a nivel de fracción arancelaria, definir la explosión de materiales, ¿no? También hay uno para el pago y devolución de IVAs, y todo eso es a través de fracción arancelaria. Pues implica un gran cambio, Alfonso. El impacto. Entonces eso no se puede trabajar de un día para otro. Desafortunadamente, la autoridad siempre ha trabajado a destiempo, ¿no? Yo me imagino que el 15 días antes van a empezar a sacar las resoluciones de las normas, los permisos y eso no va a dar tiempo para que se actualicen los sistemas y esté todo listo. A ver, déjame poner un punto allí entonces. No solamente es determinar la fracción, dices, sino ya empezar a revisar esta publicación. Ya, mis queridos amigos, ya deberíamos de estar empezando a ver, entonces, cuál es la fracción, pero también estar atentos a las regulaciones que pudieran traer las nuevas fracciones arancelarias. Pero, Alfonso, se nos había dicho que con esta nueva tarifa ni incrementábamos impuestos ni cambiábamos regulaciones arancelarias. ¿Es correcto de alguna manera esto? Es correcto, sí es correcto. En un alto... Yo creo que por excepción pudiera darse alguien que ha traído una mercancía, que no pagaba un arancel o un permiso, pero por excepción, puede ser un margen muy pequeño, que ahora que reclasifiquen o verifiquen la nueva fracción puedan darse la sorpresa que ahora sí paga algún arancel o ahora sí debe cumplir con alguna regulación. A ver, no me digas eso, porque por excepción igual me toque a mí y a lo mejor yo ya tenía costeado mi producto, ya tenía... Pues no paga arancel o paga tanto y ahora hay un posible incremento. Si estás encontrando en el análisis de la tarifa que haya una pequeña diferencia, aunque sea marginal, de esos impuestos o que ahora bien una fracción que no tenía regulación ahora ya trae regulación. Mira, la autoridad ha dicho que no, ¿no? Y también no ha dicho que pudiera darse un caso, ¿no? Pudiera, o sea, un ingreso amplio. Sí, por supuesto. Tiene ahorita identificado tal cual, ¿no? Pero puede ser un caso raro, o sea, un porcentaje mínimo. Mínimo. ¿Por qué? Porque este... ¿En qué se basaron en reducir ese volumen de fracciones, no? Pues siguieron una política de compacta. Basado en que hay fracciones arancelarias que tiene México de mercancías que ya no tienen uso. Que ya no tienen movimiento comercial, ¿no? Que ya no tienen movimiento comercial. Entonces ellos determinan, si esta mercancía anualmente no se vende, no se comercializa de menos en un millón de dólares. De dólares, así es. Este... Va para afuera. Esta la compactamos y la juntamos con otras... con otra fracción arancelar, donde va a agrupar esas mercancías, ¿verdad? Ok. A ver, entonces, mis queridos amigos, una de las grandes tareas, una de las grandes recomendaciones que de este primer blog que se está desprendiendo es que tengamos que revisar pues cuáles son las nuevas fracciones que nos van a aplicar ya en unos meses. Ya estamos después del 15, dicen, cerrando año y junto con esto vamos a tener que empezar a trabajar con nuestros agentes aduanales, importadores, exportadores, para ver las nuevas fracciones arancelarias. Si es que tiene algún incremento o permanecen igual en las tarifas y también da nuevas regulaciones de tipo no arancelarios. Pero hay un cambio muy importante, Alfonso. Platícanos de los números de identificación comercial porque por un lado parece que achicaron los números de fracciones arancelarias, pero por otro lado tenemos a partir de la entrada en vigor también una nueva obligación que es determinar el número de identificación comercial llamado NICO, ¿no? los NICOS y allí platícanos cómo viene este cambio de estos cambios. Exacto. Sí, mira, yo te comentaba que la tarifa actual tiene tres funciones. Sí. La arancelaria, establecer aranceles, la regulatoria, definir permisos, normas, toda la cuestión normativa, ¿no? Y la tercera era la estadística. Ahorita las estadísticas de comercio exterior se realizan con estas doce mil quinientas fracciones a nivel de ocho dígitos. Así es. ¿Qué sucede? Al hacer la compactación pues se van a dejar de llevar estadísticas precisas sobre ciertos productos. Entonces, nuestra fracción arancelaria sigue siendo de ocho dígitos. Se establece ahora la creación de un quinto par de dígitos. El quinto par. El quinto par, o sea, el nueve y el diez después de la fracción arancelaria. Así es. No se desdobla la fracción, ese dígito va a ser doble cero y la descripción va a ser la misma que la fracción arancelaria. Si se desdobla, pues van a venir ahí las descripciones de cada una de las mercancías sobre las cuales se va a llevar la estadística. ¿Tienes un ejemplo para este desdoblamiento, Alfonso, que nos puedas platicar cómo se desdobla de alguna mercancía, de alguna fracción? Sí, mira, por ejemplo, tú, 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 ¿qué te puedo decir? Platícanos cómo sería este desdoblamiento, platícanos cómo sería este desdoblamiento. A lo mejor de unas prendas de vestir, a lo mejor para hombre, a lo mejor de punto, no punto. Ahora lo ponemos que para niños, para jóvenes, para, no sé, adultos, ¿sería un ejemplo de ese tipo en donde viene la identificación comercial? Sí, voy a poner un ejemplo sobre manzanas, ¿no? La manzana donde está la manzana golden, la manzana, las diferentes tipos de manzanas que cada una tiene una fracción arancelaria. Ok. Y ahorita todas las agrupan nada más a manzanas. Ah, ok. Y ahora eliminan, a lo mejor tenemos cuatro tipos, tres tipos de manzanas más la demás de manzanas, ¿no? Sí. Entonces tenemos cuatro fracciones, esas cuatro fracciones se convierten en una sola y ahora esas tres o esas cuatro fracciones con sus dígitos finales se van a convertir en nicos para que se esté jugando la estadística, pero a nivel de nicos, ¿no? A ver, déjame contar, entonces, la fracción arancelaria sería manzanas y el nico al primer par a lo mejor sería de cierta variedad, este, Red Delicious, Starkin, este, no sé, Washington, déjame, no conozco mucho de manzanas, pero bueno, más o menos por ahí vendría esta, este desglose o este desdoblamiento al que tú le llamas. Exactamente, este es el ejemplo ilustrativo, ¿no? De cómo ahorita cuatro fracciones se convierten en una, pero el desglose a nivel de nicos sigue siendo cuatro, ¿no? Ok. Porque se necesita llevar la estadística. ¿Qué sucede si esa fracción o esa, una de esas cuatro, esa manzana no la, no tiene ese movimiento, pues tampoco se convierte en nico, ¿no? Sí. Oye, aquí se nos decía que nosotros podríamos, si somos importadores o exportadores, podríamos solicitarle a la Secretaría de Economía la creación de un nico si consideramos que nuestra mercancía por necesidades comerciales es necesario identificarla. Ya no tendría que ser con fracción, sino con nico, ¿es correcto? Exactamente, ya es con nico, sí. ¿Qué, qué, qué tiene esto? Pues es un cambio de simplificación, ¿no? Y, ¿por qué digo simplificación? Si nosotros de, de repente, la, el capítulo 74 que es de calzado, de repente quiere agregar una nueva fracción para distinguir un tipo de calzado en especial, pues no nada más era crear la fracción. Claro. Que haber cambiado precios estimados. Sí, claro. Permisos. Ese capítulo tiene un sin número de regulaciones. Mucho trabajo. La fracción implicaba que publicaran este, ocho nuevas resoluciones para aplicarle esas, esas regulaciones. Así es. Ahora la fracción ya tiene todas las regulaciones y nada más se crea el NICO y que hace, pues todo sigue funcionando normalmente en cuestión de regulaciones y aranceles y se pueden ir creando los volúmenes que se requieran de NICOS. ¿Para qué? Para controlar bien las estadísticas, ¿no? Los intercambios que se tienen con otros países por los sectores que se requieren por la periodicidad. incluso aquí los amigos si buscan una página de economía, ustedes pueden consultar las estadísticas actuales del CIABI y ahí puedes ver el comportamiento de estos volúmenes de comercio exterior por fracción de marancelaje porque así está actualmente pero va a dejar de ser así. Ahora va a ser a nivel de NICOS. Ok, pues un tema verdaderamente importante, a lo mejor no lo estamos viendo de momento andamos tan ocupados con otros grandes temas en la pandemia obviamente, el tema económico, el tema de, pues que los impuestos querido Alfonso, se están recaudando en niveles históricos, por ahí también nuestras autoridades han dicho vamos a enfocarnos sobre la auditoría en comercio exterior, hoy hay un artículo en el financiero de Enrique Quintana que dice también justamente van a ser revisadas las empresas importadoras y exportadoras y señores hay que revisar no nada más lo que estamos haciendo sino lo que vamos a hacer para hacerlo bien, ¿no? Mis queridos amigos estamos llegando a este final del primer bloque yo les quiero invitar para que nos hagan nos hagan llegar sus preguntas sus comentarios sus dudas ya planteamos el tema sobre lo que vienen a ser estos cambios de esta nueva ley que entra en vigor por ahí del 28 de diciembre así es que pues por favor sus preguntas este para que pues aprovechemos Alfonso Alfonso si me permites vamos a realizar una pausa para las sorpresas que tenemos aquí en ISEP pero antes pues como les comentaba por favor escríbanos sus preguntas sus comentarios y al regresar haremos estas preguntas les cedo la palabra a nuestros amigos de ISEP para que nos platiquen de estos premios o regalos que tenemos el día de hoy Muchas gracias licenciado Arturo pues si tenemos varios regalos para todos nuestros seguidores sabemos lo difícil que está siendo esta época para todos y en ISEP estamos muy comprometidos y queremos apoyar a través del conocimiento a la supervivencia y desarrollo de las empresas vamos con la dinámica para participar en la rifa de estos excelentes obsequios deben ingresar a www.icef.com.mx diagonal rifa y responder el formulario antes de las doce y media para que puedan participar en estos premios en esta rifa tiene que ser antes de las doce y media ahí tienen en pantalla ese pequeño formulario ok y bueno los ganadores serán publicados mañana aquí en Facebook y contactados directamente para que puedan decirles cómo hacer válido su premio y comenzamos con los regalos de nuestra casa editorial ISEP tenemos el compendio electrónico de comercio exterior económico dos mil veinte y de nuestra sección de videos en ISEP que la pueden encontrar esta biblioteca en www.academysef.com.mx obsequiaremos el estudio práctico del T-MEC tratado de libre comercio a México Estados Unidos y Canadá leyes federales y sus reglas en materia aduanera como número dos tenemos aspectos prácticos sobre altas y reincorporaciones padrón de importadores general y sectoriales y como número tres llenado de puntos relevantes de la manifestación del valor y hoja de cálculo aprovechen estos magníficos regalos que pueden ver en pantalla en el resumen de todos estos premios que tenemos para ustedes y puedan decidir cuál pedir les recuerdo ingresar a www.icef.com.mx diagonal rifa y el enlace también lo podrán encontrar ahorita mismo en los comentarios mucha suerte para todos y para los que las personas que hoy no gane no se entristezcan recuerden que estamos de fiesta ya que Nicef se encuentra celebrando su 45 aniversario y queremos que ustedes formen parte de este gran festejo así que todos nuestros cursos tanto en vivo en línea como en video tienen un 45% de descuento para que puedan aprovechar este excelente descuento y festejar con nosotros le devuelvo la palabra a nuestro conductor muchas gracias yo te prometo que voy a empezar a revisar tu catálogo porque realmente me he perdido de muchos y yo creo que voy a empezar ya también dedicarle este tiempo a este estudio más con estos descuentos Cristian porque realmente nos hace falta empaparnos de toda esta información que aquí nuestros amigos de ISEP tienen y con grandes expositores que la verdad que cada vez que me vuelvo a conectar vuelvo a aprender que la verdad es que son unos estudiosos y dominan perfectamente el tema de la consultoría y de la capacitación entonces pues mis queridos amigos los invitamos a que continúen con esta 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 programación y vean también los cursos que tenemos aquí en ISEP muy bien vamos a continuar mis querido Alfonso este pues muchos cambios platícanos un poquito cómo ves el tema de la gente la agencia banal qué 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 implicaciones tiene para ellos esto porque es una implicación legal han de decir nuestros amigos importadores exportadores pues es trabajo de la agencia banal siempre lo hemos a lo mejor dejado que nuestros amigos de la agencia banal lo hagan pero este pues aquí me parece que sí es importante que juntos revisemos ¿no? para hacer un mejor trabajo pero cómo ves tú cómo se está preparando la agencia banal para hacer este este trabajo yo creo que la agencia banal no está ahorita tan consciente de la bola de nieve que se viene ¿no? sí yo le quisiera poner el ejemplo así de que la autoridad de repente va a sacar los cambios y va a suceder como hace una semana que que dicen que la ciudad de México ¿cómo se llama? llovió lo que no había llovido y se encharcó y se anegó todo ¿no? una que es los cambios del diario oficial que no vamos a poder reaccionar porque todos tienen que actualizar su base de datos de clasificaciones y determinar las nuevas hay empresas de ciertos sectores que ese universo de fracciones es pequeño ¿no? claro por ejemplo una importadora que trae este lentes ¿no? ajá su universo de fracciones son 20 claro un tipo de lentes ¿no? pero su universo de números de parte ok de decenas de miles porque muchísimos modelos muchísimas marcas muchísimas características bueno eh entonces ahí está el ejemplo de empresas que no les va a impactar tanto pero industrias que tienen de todo de maquiladora que se dedican a la mano claro que tienen un catálogo de partes porque hacen 10 tipos de pantallas y cada pantalla tendrá mil partes y todas están asociadas a una fracción arancelaria cada tornillo cada tránsito cada placa ¿no? este tienen muchísimo trabajo que realizar ¿no? déjame anotar ahí Alfonso este va a cambiar entonces los acuerdos de Zagarpa Semarnat Economía Defensa Nacional va a cambiar también los programas de Procec por ejemplo el tema Cupos vamos va a cambiar prácticamente todos los acuerdos que imitan las secretarías porque entonces vamos a pasar de una fracción con otra ¿ya hay alguna tabla de equivalencias de la fracción? ¿ya hay algo publicado en tema de NICOS? ¿qué sabes al respecto? Sí ¿cómo se llama? esta es una de las recomendaciones que también voy a hacer énfasis al final de la plática pero la Secretaría de Economía tiene un portal especial que se llama SNICE el Sistema de Información del Comercio Exterior ellos diario la actualizan y ahí están ya publicados a nivel de capítulo los NICOS que vienen asociados a cada una de las fracciones que ya fueron publicadas el primero de julio si hay forma de poder anticipar e ir trabajando ¿no? ¿qué riesgo se corre de que a la mera hora pues no sean exactamente lo mismo ¿no? que pueda variar algunas fracciones algunos textos pero ya tenemos un adelanto digamos pero ya se puede anticipar ese trabajo o sea no hay que esperarnos ahí mismo en esa página se encuentra la tabla de correlativos donde ya se negocian las fracciones de la tarifa actual con la tarifa esta que la estamos bautizando de 2020 porque se publicó en este año aunque realmente va a entrar en vigor el 2021 así es sí prácticamente porque pues del 28 al 1 de enero pues ya estamos a dos tres días realmente sí todo el impacto va a ser a partir del 1 de enero del 2021 bueno del 2 de enero porque el 1 de enero ya sabemos que luego no trabajamos pero sí a partir del 2 de enero todo lo que entre ya va a traer esta nueva obligación de determinar tanto la fracción como el mismo y entonces y entonces nos decías agentes aduanales agencias aduanales a trabajar a trabajar importadores a trabajar a revisar su catálogo hacerlo en conjunto con el agente aduanal claro porque la ley aduanera establece claramente que es responsabilidad del agente aduanal la determinación de la fracción arancelaria ya entraste tú al tema de cómo impacta el cambio en nueva ley de la importación con las reformas a la ley aduanera hay una responsabilidad legal de parte de la agente aduanal para determinar este número de identificación comercial si agregan un artículo nuevo la ley aduanera bueno también en ese en ese mismo artículo donde están las responsabilidades de la agente aduanal el 54 así es la clasificación arancelaria sino agrega la obligación de determinar el nico así es sí porque la obligación es del agente aduanal porque él es el experto y él va a determinarlo porque de ahí se deriva el pago ¿no? de las contribuciones y las regulaciones el cumplimiento de regulaciones el hecho de que un agente aduanal clasifique mal pues hay dos cosas una pueden ser sujetos a omisión de pago de contribuciones por un lado y si están dejando de cumplir regulaciones porque no tengo el permiso entre la otra fracción los encuentran pues a un procedimiento administrativo claro las mercancías quedan embargadas y bueno se viene una bola de nieve una bola de nieve una cadena ahí por no haber previsto este trabajo ¿no? otro ese enfoco que la fracción arancelaria es como la célula de un tejido ¿no? sí tiene un es tiene un un papel tan importante porque de ahí se desprende pues todo ¿no? todo, todo, todo este entonces el agente aduanal está obligado pero agregan un nuevo artículo a la ley aduanera donde el el agente aduanal si no declara el NICO pues le van a sujetar a una a una sanción ¿no? que consiste en una suspensión en una suspensión sí únicamente la gracias a los sistemas electrónicos este porque la 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 política para que el contribuyente o el obligado cumpla con lo que establecen los ordenamientos legales pues viene en base a si se encuentra que está en una irregularidad pues se pone una sanción una multa y eso pues ha sido pues desde siempre ¿no? claro sí así es pero lo nuevo en 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 cómo la autoridad forza este encausa obliga hace manita de puerco los dobla pues número uno es a ver te suspendo tus certificados para que puedas facturar le doy de baja del padrón portales ¿no? eso es lo que le doy de baja del sistema electrónico no va a poder pagar pedimentos no va a poder validar pedimentos y entonces este que puede ser hasta por un mes entonces a lo mejor no duele tanto la sanción económica ¿no? a lo mejor la pagan pero siguen trabajando pero el que te detengan en tu operación y no puedo sacar pues es un golpe al al corazón ¿no? imagínate que por una este pues negligencia déjame llamarlo o una falta de previsión no podamos determinar adecuadamente y no transmitamos correctamente en mercancías que están sujetas a precios estimados recuerdo que es el supuesto nos pueden suspender agenta anal o importador hasta por un mes para operar el sistema electrónico donero oiga pues eso es una sanción más que económica ¿no? más que que te pongan una multa de mil dos mil tres mil pesos es una una imposibilidad de que realmente puedas trabajar puedas importar en ese tiempo ¿no? si no imagínate que una agencia donal por un cliente si y van a pagar el resto de sus todos los demás ¿no? porque existen los encargos conferidos y no tan fácil la operación se puede mover a otro lado o sea van a afectar este fuertemente las operaciones de la agencia ¿no? yo creo que si es una una sanción que es muy este fuerte si es fuerte pero lo único que implica es de que la gente donal tenga más cuidado en ese conjunto de fracciones arancelarias las sensibles sobre todo ¿no? las que están sujetas a precios estimados sujetas a precios estimados ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de calzado vehículos ciertas mercancías ¿no? no es todo el universo todo el universo así es las manzanas obviamente no entrarían ni entrarían los pollitos no entrarían sino la cantidad de sillas ¿no? ok es es importante entonces para nuestros amigos pues revisar o sea esto porque no es solamente una obligación legal del de la gente donal sino también hay una sanción y una consecuencia también en algún momento dado para esta este este trabajo con la autoridad nos preguntan Oliver ¿habrá un periodo de transición para hacer pruebas con el sistema electrónico del SAT o o va a ser de golpe y porrazo de entró en vigor y ya o tú sabes que siempre cuando entra algún nuevo sistema de este tipo pues hay algún periodo de transición ¿tú conoces de algo de esto? sí mira gracias por la bueno aduanas ya se hola Olivia ¿cómo estás? este el SAT ya tiene un plan de trabajo este porque como ustedes saben el toda la cuestión aduanera se realiza por medios electrónicos incluso ya la misma ley establece que se trata de un despacho aduanero electrónico todos los documentos que se tienen que transmitir por internet este porque este es el medio estándar universal pues los pedimentos las guías si son los transportistas o los recintos fiscalizados o los bancos todo está transmitido vía electrónica y ahí se establecen todas las regulaciones entonces ahorita el día de hoy el pedimento la información se transmite electrónicamente en un archivo electrónico y la la impresión del pedimento pues es como la impresión de la factura nada más es una representación visual cuál es el que se transmite electrónicamente que va firmado electrónicamente este en ese archivo ya está dispuesto un campo donde se van a declarar los dos el quinto par del único a nivel de fracción arancel a nivel de partida del pedimento donde viene ok a nivel partida a nivel partida del pedimento ok ok este ya existe el campo el día de hoy ya el el sistema que se impacta es el validador ok de comercio exterior el si es el voz el validador este y ese hoy empiezan a hacer pruebas ah ok para mensajes no eh qué sucede pues se va a respetar un nuevo campo ajá para manifestar los dos dígitos de forma separada qué sucedería si lo quieren meter conjunto pues sería un caos ¿no? ok sí sí podría llevar el control de las estadísticas de las regulaciones con un código de diez dígitos entonces sígueme dando las diez que es la las ocho que es la fracción cumplimos con todo lo que está establecido en regulaciones y en aranceles y dame los dos dígitos que es el desdoblamiento para establecer los mismos ya está trabajando este creo que es transparente porque ellos un cambio de que ya se tenía en la estructura de datos no hay cambios nuevos en su base de datos porque ya existían este campo que están aprovechando para utilizarlo pero a los que sí les impacta es todos los que contenemos información que tenemos que actualizar las bases de datos ahí es donde está la chamba perfecto gracias Alfonso entonces ya estamos en tiempo ya estamos en la preparación nos pregunta René saludos a Mérida René este la afectación que se prevé por los cambios y en relación a los nicos afectarán también a las exportaciones de la misma manera que a las importaciones es decir va a haber también este impacto en las exportaciones en las fracciones de las exportaciones mira la tarifa la tarifa actual es la tarifa del impuesto general de importación y exportación así es entonces existe una sola fracción que aplica para la importación y exportación hace a lo mejor 15 años o 10 años publicaban la tarifa de importación y la tarifa de exportación eran dos leyes eran dos leyes y la de exportación tenía seis dígitos a nivel y la de importación ocho dígitos así es tenía que mantener dos entonces qué sucedió en un momento de esta evolución de la historia las unificaciones entonces es lo mismo para importación que exportación qué sucede en exportación pues el 99% de arancel es cero es cero porque es un aumento de exportación pero recordemos que ahora tenemos algunos permisos previos para la exportación por ejemplo de aceros que apenas se aplicó en función del tema con Estados Unidos pero eso representa a nivel de regulaciones yo creo que el 1% menos que requiere una norma son pocas las fracciones entonces impacto para el cumplimiento de regulaciones son ancilles cero yo creo que es nulo el impacto pues va a ser identificar el NICO y la nueva fracción que le corresponda ¿verdad? pero que ese ejercicio pues es en conjunto con la importación o sea estamos hablando de una sola tarifa no de dos pues sí pues mis queridos amigos estamos entrando a la fase final faltan algunos minutos todavía Alfonso para seguir platicando sobre este tema y déjenme tocar un punto que me parece muy importante mira nosotros como despacho como ADN hemos promovido siempre que nuestros amigos importadores exportadores dictaminan su fracción arancelaria a través de una consulta de clasificación ante las autoridades y pues estas van a tener que dejar de ser válidas cuando entre la nueva tarifa ¿no? porque precisamente este pues al cambiar toda esta estructura a nuestros amigos que ya tenían un dictamen de parte de la Secretaría de Hacienda del SAT este pues ahora va a tener que volver a plantear y aquí se establece dentro de la reforma este la posibilidad de consultar tanto fracción arancelaria para 2021 pero también Nico ¿no? este Alfonso también vamos a tener la oportunidad de plantearle a la autoridad que nos diga cuál es el Nico si no tenemos muy claramente este establecido y a lo mejor tenemos un agente anual que dice yo creo que va aquí o va acá ¿qué tan difícil estás viendo tú el tema de Nico o que tengamos que llegar a plantearlo ante una consulta? Mira hay capítulos que son muy simples ¿no? que son muy simples que ya lo platicamos las manzanas todos los animales pero hay productos que se vuelven muy complejos de determinar la fracción arancelaria ok es una sobre todo químicos ¿no? tú ves un polvito blanco y dices es azúcar o es que o es coca ¿no? claro claro bueno tampoco estoy teniendo productos conocidos pero pues hay un universo de químicos hay un índex de Merkel sí no o centenas de miles entonces este todos esos cuando no tienen la certeza de la fracción o si tienen este dos fracciones por cual apostar y en las dos cae según los criterios de clasificación pues tienen la ley establece que pueden acercarse a la autoridad a que hacer una consulta y que la autoridad les conteste la autoridad cuenta con un laboratorio les contestan y dicen bueno este producto les piden muestras y ellos les determinan pues la fracción abancelaria ¿no? entonces quienes hacen esas consultas pues todavía tienen una certeza mayor de su operación ¿no? sabrán que aunque llegue alguna verificación o que pues ellos sacan su papel y están más que protegidos ¿no? en ese mismo artículo de la ley aduanera que establece la fracción ancillaria agregaron un parrafito más donde establecen que también se van a consultar los nicos así es la autoridad va a dar respuesta a esas consultas sobre los nicos ¿no? claro fíjense y esto es muy importante para mis amigos porque a ver pensemos que esto no es una afectación nacional es una afectación de negocios internacionales en este programa de Hablemos de Negocios Internacionales quiero referirme a empresas que en Estados Unidos en Canadá en Europa en Asia ya tienen una fracción a nivel de seis dígitos ¿no? por el sistema armonizado que manejamos a nivel mundial y que pueden entrar a lo mejor en duda o controversia con esta nueva entrada en vigor de la ley porque a lo mejor van a decir oye pues déjame ver si es el mismo certificado de origen con el que te emito para la preferencia ancillaria si realmente va a corresponder a lo que ahora la nueva ley en México establece ¿no? de ahí la importancia de que empecemos a revisar esta aplicación de Nicos y de también de las fracciones a las salarias conforme a la nueva ley que nos acerquemos que la conozcamos para que podamos determinar con corrección cuáles estos datos que nos corresponden cuál es la fracción pero también sincronicemos con nuestros proveedores en el extranjero en la utilización de estos de estos dígitos y para la exportación que me preguntaban aquí pues también porque yo tengo clientes tenemos este empresas amigos que exportan y que luego hay problemas en las aduanas de los países a donde va a llegar la mercancía porque la fracción pues no les coincide con la que ellos tienen entonces de aquí la importancia de que desde ahora vayamos trabajando estos temas ¿qué más apuntarías este sobre este tema de cambios? abundando ahorita lo que estás platicando este la Secretaría de Economía trae un retraso en la implementación de esta tarifa ¿no? si bien el T-MEC el publicarla ¿sí? México al ser parte de la OMA la OMA cada cinco años publica actualizaciones a la T-G bueno al sistema que son a los seis dígitos ¿no? y y a partir del primero de mil de del dos mil diecisiete México tenía que haber implementado la experimento así es esta enmienda donde hubo cambios eliminaron tres partidas agregando una partida modificaron textos a la subpartida eliminaron subpartidas entonces todo ese lenguaje universal de código del sistema armonizado que se maneja en las reglas de origen pues no están funcionando no están funcionando porque yo puedo decir que está aplicando una regla de origen con una partida que ya no aplica mundialmente claro que debió haber aplicado desde dos mil diecisiete y ahorita ya vamos vamos con la séptima enmienda ¿no? uno pues que traemos digamos un retraso de cuatro años claro ya tienen lista preparada la la séptima enmienda que entrará en vigor en el dos mil veintidós ¿no? entonces ya nomás esta nos va a durar un año ¿no? pero ¿qué tenemos que hacer? tenemos que ir acorde a los cambios mundiales porque así estamos obligados porque tampoco nos funcionan las estadísticas del comercio exterior al estar fuera del de las enmiendas si lo dices bien la sexta enmienda ha tardado mucho tiempo en México en implementarse se implementa ahora y a lo mejor va a tener una vigencia muy corta porque ya estamos prácticamente platicando de que a nivel mundial a nivel OMA ya tenemos la instrumentación y la negociación de lo que sería la séptima enmienda ¿no? y que como bien comentas este tema va a ser casi vamos a pensar que va a tener un año o dos máximo de vigencia para que pueda implementarse si es que la Secretaría de Economía quien tiene por ley a su cargo este trabajo pues implementa rápidamente en México esto así es que si va a ser un tema de ponerle atención para nuestros amigos y por eso es que pudiéramos tener alguna variación con relación a nuestros proveedores o a nuestros compradores en otros países algo más que nos quiera resaltar de estos cambios ya hablamos un poquito de de la responsabilidad legal de la agencia banal del tema de las consultas de clasificación ancelarias de las infracciones este que más has encontrado en este estudio de la nueva tarifa pues o sea visualizo que como les decía se viene una ola de de trabajo desafortunadamente como todas las cosas que se implementan pues va a tener un proceso de ajuste ¿no? claro este el primer yo creo que enero va a ser un un mes complicado ok este muchos actores están siendo afectados la autoridad ahorita me decías que que va a pasar ¿no? la pregunta que que nos hizo Anita que va a pasar bueno pues la autoridad ya está corrigiendo sus sistemas de información el sistema electrónico ¿no? todos los personales tienen que corregir sus sistemas de cómputo con los cuales generan los pedimentos claro con los cuales este pues hacen llevan sus su base de datos de clasificaciones realizan sus premios o sea los sistemas que ellos tienen operativos los tienen que cambiar para que estén listos y cuando ya empiece a operar pues operen ¿no? pero estamos viendo agentes aduanales autoridad aduanera prevalidadores ¿no? ok prevalidadores que es el esta empresa autorizada semejante a lo que en la facturación electrónica le llamamos PAC por debajo este certificado aquí en el comercio exterior las declaraciones de que se hacen de que se transmiten previamente pasan por un por esta organismo que hace una revisión o una comprobación electrónica de todos los datos verifica pues de que la fracción sea correcta ahora va a tener que verificar que la fracción y el nico sea correcto exacto oye va a haber todo un cambio entonces como bien comentas para los prevalidadores porque van a tener que este tratar de compaginar que toda la información sea correcta y detectar los errores que pudieran darse y no nada más trabajar con la tarifa nueva porque cuando tú hagas una rectificación el pedimento original trae las fracciones originales fueron válidas en la fecha de que se publicó y hasta el 28 de diciembre y entonces esas tienen sus regulaciones ¿no? Vamos a manejar un universo más amplio en las bases de datos porque van a estar conviviendo en un par de años porque están todas las temporales que también hacen cambios de régimen Lo que ingresa depósito fiscal Alfonso y que después va a ser extraído Oye pues hay mucho trabajo ¿no? Entonces realmente para nuestros amigos que integran el sistema aduanero en su conjunto como bien comentas almacenes que hagas depósito recintos fiscalizados con su sistema agencias aduanales importadores exportadores Empresas de empajería Claro Claro El comercio electrónico está a todo lo que da A lo que da ¿no? Sí Tienes toda la razón Fíjate sí autoridades todos los acuerdos nos esperamos entonces una lluvia de disposiciones para casi a final de año Alfonso entonces Sí enorme enorme por ejemplo allá en Monterrey pues muchos de los regios de nuestros compatriotas pues los fines de semana iban y hacían sus compras Estados Unidos ¿no? cruzaran ahorita que no se tiene ese tránsito más que así es este que no sean de este tipo pues ahorita el comercio electrónico que hacen ellos con Estados Unidos es enorme o sea el de operaciones de Amazon hacia México sobre todo allá es enorme se está importando una cantidad inimaginable ahí sí sería bueno que la autoridad pudiera en algún momento generar esas estadísticas ¿no? Mi querido Alfonso de verdad nos planteas todo el impacto que va a tener hablando de negocios internacionales en este programa creo que nos has dado un panorama amplio de lo que viene los puntos relevantes y en dónde nos va a impactar así es que mis queridos amigos pues ya Alfonso llegamos al final de nuestra edición el día de hoy pero yo creo que nos dejas con un tema muy calentito muy interesante y que se ve mucho trabajo para adelante te agradezco muchísimo tu participación en este programa y para despedirnos les recuerdo a nuestros amigos que las grabaciones del programa se colocarán en el blog ISEF para que puedan consultarlas cuando gusten quiero invitarles también para el día de hoy a las seis y media de la tarde para sintonizar café aduanero donde vamos a hablar de otro impacto que es el tema de las inspecciones laborales en el marco del TEMEC también los invito a nuestro siguiente programa dentro de 15 días que será con la licenciada Nora Moreno Vázquez y vamos a hablar sobre aspectos prácticos y consejos en relación a cómo cuidar nuestros padrones de importadores y exportadores que de verdad es un gran activo para la empresa que se dedica a hacer negocios internacionales les quiero agradecer en nombre de ISEF y en nombre de ADN abogados la posibilidad de habernos escuchado queridos ciberescuchas gracias por acompañarnos gracias al equipo de colaboradores de ISEF por hacer posible este programa y nos vemos en la siguiente muchas gracias Alfonso y gracias a todo el equipo gracias Arturo hasta la próxima hasta la próxima gracias Arturo 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 Gracias Arturo